El comisionado del partido Morena en Cozumel, Irwin Batún Alpuche, indicó que fueron cinco las personas que se inscribieron el día de ayer como aspirantes a candidatos a la diputación local, tres exregidores de otros partidos y dos que pertenecen a Morena, aunque resaltó que por acuerdos a Cozumel le toca por equidad de género que vaya una mujer como candidata para la diputación, lo cual ha causado descontento entre los militantes de ese partido en el municipio, que los exregidores quieran continuar en cargos políticos sin ningún resultado. Se llevó a cabo el registro de candidatos, aspirantes a candidatos a diputados por todos los distritos, son 15 distritos de Quintana Roo, pero nos compete más hablar sobre el distrito 11 de Cozumel. En el caso de Cozumel, del distrito 11, se inscriben cinco personas, de las cuales está la señora Ángela Carrillo Chulín, que es un miembro activo de Morena, está la ciudadana Ariane Santín, que es exregidora del PAM, está el señor Francisco Reyes, que fue exregidor también del Verde, está el señor Ramón Escalante, que es exregidor del PRD, y está el señor Crisanto Barnett, que es miembro fundador de Morena. Estas personas se inscriben porque la convocatoria marca que puede ser para internos o externos, y por lo tanto la convocatoria les permite inscribirse. Ahora, cuando viene la evaluación para elegir ya a los candidatos por parte del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión de Elecciones, pues tenían que valorar los acuerdos establecidos en los acuerdos de coalición, vale la redundancia, y lo que marca los estatutos. En ese caso, en los acuerdos de coalición, pues dice que el distrito 11 le corresponde a Morena, y por cuestión de género tiene que ser mujer, ya que la coalición tiene que cubrir con los 15 distritos repartidos entre hombres y mujeres, no puede haber más para hombres o más para mujeres. Entonces, en ese acuerdo ya se preestableció que el distrito 11 sería para mujer y sería de Morena. Podría darse el caso que se modifique la equidad de género y las circunstancias en otros distritos, y eso repercute en el distrito 11 de Cozumel. Los candidatos que se están inscribiendo son candidatos, valga la redundancia, de otros partidos reciclados, la gente ya los valora, ya sabe qué hicieron y qué no hicieron, ya no pueden engañar a Cozumel, diciéndome que han trabajado por él.